Hola a todos, chalef, soy yo, esto no es un unboxing, se trata de algo que ya habéis visto por el canal, pero esta vez es la versión corta se trata de la M56B de 3 tiros, es una subeta de 3 tiros, la recortada, sin culata para CQB, pues puede estar divertida, así que vamos a abrirla vamos a quitar el cero que viene siempre aquí, que es un coñazo vale, ya está, ya está, si ya está, la abrimos, a la vuelta para que la veáis viene un manual, unas dianas, bueno una diana, fíjate que son ratas y la escopeta que por supuesto viene así, viene con dos cartuchos, parece bolas de muestra, tico tico, correa, vamos a abrirla que gustazo, salí de estas cajas, el plástico con el puter ah, pues no, tengo tres cartuchos trae una correa no sale, no sale, joder un tico tico un cartucho rojo y dos cartuchos, me lo sé, tres cartuchitos y bolas de muestra, no pienso tocar ni con el bluetooth del móvil fuera lo paso por aquí vamos a sacar la escopeta que es lo que queremos sacar ahí está, mira también trae una valla limpiadora vamos a quitar esto tan feo fuera vamos a quitar la caja del medio bueno, no está mal vale, no, no está mal vale, es igual que la que ya vimos aquí en el canal solo que esta es la versión corta la otra tenía la culata, pero era más larga esta es sin culata vale, el grip sigue siendo igual de suave que el que era la otra me encantan estos grips luego con el uso se joden pero bueno ahora mismo son muy cómodos puntos de mira no sé para qué quieres puntos de mira en una escopeta si se ven si, si se ven en blanco los dos puntos de mira, pues bueno, mira tiras al bulto y y se andas bajas para cargar está aquí al lado del gatillo una pestañita la pulsas y cartucho adentro son 10 tiros por cartucho 30 son 30 bolas por cartucho a 3 bolas por disparo pues 10 disparos a martillas y prof y así 10 disparos luego quitas sacas un cartucho y metes otro lo bueno de estas escopetas es que una vez tienes una que te compras el juego de cartuchos te valen para todas para todas para las marui creo que también valen estos no he tenido yo creía que no y probándolos y demás y no le he producido un problema a ver no son los de marui que son 25 pavos los cartuchos son mucho más baratos te vienen más y van mejor o sea sinceramente yo no veo mal a ver esta escopeta pues es todo plástico vale o sea es plástico entero el molle supongo que será de metal y el enganche este hay un enganche aquí que viene muy bien aquí enganchas una correa de un punto la dejas colgada pones en las casitas vas con tu M4 donde salas casitas tiras derecho escopeta y para adentro y ya está viene seguro hay un seguro aquí abajo a ver ahí abajo seguro ahora mismo no puedo disparar y seguro fuera vale el botoncito este chidito es el seguro que no se quien lleva un seguro en una escopeta sabes porque no entiendo sobre la escopeta pero bueno yo lo respeto está ahí el seguro y se ha salido a ver bien aquí vale son los dos cañones vale no hay mucho más que esta escopeta la verdad es una escopeta muy simple una escopeta que vas a encontrar por muchos campos una escopeta que que para el precio que tiene que sirve como primaria en CQB o sea y para campo de orden puedes jugar con ella donde quieras ahora la pregunta de siempre ¿la recomiendas para principiantes? se se que yo la recomendaría para principiantes obviamente no es lo mismo jugar con una escopeta que con una pistola que con un subfusil tenerlo en cuenta vale con una escopeta es un juego yo creo nunca he jugado con una escopeta también que tengo la larga de esta y la corta pero no he jugado con una escopeta porque no no he tenido tiempo ni tampoco he tenido ganas con todas las réplicas que tengo pues he tirado con ellas siempre porque como tengo unas cuantas pues claro he ido jugando con réplicas con la escopeta hay gente que juega muy a lo extremo me dedico a correr tirándome al suelo disparando todo lo que se mueva es útil yo no lo niego y luego otra gente que va más tranquilito más táctico mirando sus esquinitas aquí no hay nadie aquí sí pero pepino cada uno tiene su forma de jugar con las pistolas es lo mismo pero el problema de esto es que tienes un disparo en el sentido de que una pistola es disparar 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 esto no esto disparas y entre que amartillas y amartillas una pistola te suelta cuatro o cinco disparos o más incluso entonces un poco más de ir con cuidado apuntar al pie y decir venga aquí te la calzó y para adentro porque si no podéis tener algún problema como queréis hacer cuatro disparos o dos disparos seguidos pero bueno es una replica bastante chula la verdad está bastante guay yo no tengo que empezar a jugar con escopeta de hecho pero bueno chavales esto es todo por hoy me parece porque ah sí una cosilla se me olvidé deciroslo la correa que viene con estas escopetas no la toquéis ni con un palo o sea esta correa no es mala es peor o sea colgar tu escopeta de esto mira que pesa poco a la segunda carrera que te está la escopeta contra el suelo es patarrada o sea que ojito porque eso es una gran putada y son baratas vale pero pero sigue siendo una réplica y coño no apetece que se joda el primer día así que esto es todo chavales hasta la próxima